El Real Decreto que el Ministerio de Energía está elaborando con el objetivo de propiciar las inversiones en las centrales térmicas recogerá la obligatoriedad de sacar a subasta pública, las centrales y las eléctricas deciden finalmente no invertir. Así lo explicó ayer el presidente del Partido Popular en Aragón en una reunión con la Mesa Minera Comarcal en Andorra. Sin embargo, no pudo garantizar que el texto esté listo antes de final de año, pese a que el periodo de consultas ya se abrió en agosto. No basta con que salga a subasta una central, pero lo que no basta es que la cierren porque la cierren. Por lo tanto, el gobierno sabe que tiene que hacer ese mecanismo y los posteriores mecanismos legales para poder proteger esas centrales. Lo que no puede hacer el gobierno es quedarse solo y que le traslademos a la Unión Europea que en España estamos dispuestos a que se cierren las centrales térmicas como el otro día pasó en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que pasó el otro día. Por lo tanto, invito al resto de fuerzas políticas a que actúen de otra manera si de verdad creen que el carbón es un elemento esencial del miso energético en este país. En el caso de que la subasta saliera adelante, cabe destacar que aquel que la comprara, aunque sea por un solo euro, tendría que realizar la inversión valorada en Andorra en 190 millones de euros. Al respecto, el portavoz de la mesa subrayó el interés que han manifestado algunas empresas y entidades en adquirir la central. Decirlo directamente, se han barajado distintas posibilidades ya en su día antes de este decreto, donde incluso desde la mesa o de los propios sindicatos en su momento se le ofreció al propio gobierno de Aragón que en colaboración con entidades o bancos o cajas y algún empresario que tú pudiera en este caso apostar por el futuro de su propia extracción de carbón pudiera llevarse a cabo. En este sitio posibilidades hay, sabiendo que vas a empezar una inversión por 200 millones donde te va a revertir en muchos más. Los representantes de la mesa también insistieron al Popular en la necesidad de impulsar planes de reindustrialización que en este momento son la prioridad de la cuenca minera turolense.